... Nosotros nos encontramos aquí junto a las inmediaciones del restaurante Consolación... ...en este cruce de la Nacional 431... ...para despedir a los niños saharaui después de casi tres meses... ...en nuestra localidad, hoy llegamos a este punto de partida... ...vemos las familias de acogida, un total de 13 niños nos han visitado... ...y hoy con pena pero con alegría... ...por esa calidad de vida que estos niños han recibido... ...en estos casi tres meses nos tocan despedirlo... ...estamos a la espera de que llegue el autobús que viene desde Ayamonte... ...visitando diferentes localidades de la Costa de la Luz... ...hasta llegar a nuestra localidad donde hará justamente delante de nosotros... ...una parada, una parada bueno pues para que ellos suban... ...y lleguen hasta Málaga donde cogerán ese avión... ...que les haga llegar nuevamente a ese punto de partida... ...vamos a intentar hablar un poquito... ...mira que niña queda tan guapa, ven por aquí guapísima... ...que mira que lujo de niña, ¿cómo te llamas? Tumana. Tumana, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado aquí en Cartaya a Tumana? Muy bien porque es de Balecájar, la familia y todo... Escúchame, mira tú miras a esa cámara que te va a ver todo el mundo... ...así que ¿a quién quieres mandarle un saludo, Tumana? ¿Qué? ¿A quién quieres saludar? Especialmente para que te vea y tú misma te vea después... ...mi familia, mi Zahra, mi todo... Oye, ¿cuánto tiempo has estado aquí en Cartaya? ¿Es la primera vez que nos has visitado este veranito? Sí, muy bien, el aguapar y todo, muy bien. ¿Lo que más te ha gustado? El aguapar. El aguapar, ellos dicen que la piscina, la playa, tú el aguapar, ¿no? Bueno, y la playa, un poquito todo. ¿Tienes ganas de irte? Sí. ¿Cuántos años llevas visitando Cartaya? Dos años. Dos años, ¿para el año que viene te volvemos a ver, Tumana? Sí. Bueno, pues que te lo pases muy bien. ¿Y esas gafas de sol? ¿Qué? Esas gafas de sol, ¿qué tiene? Sí. ¿Un regalito? ¿Un regalito de quién? De la familia. De la familia. Bueno, pues ahí están las impresiones de Tumana. También tenemos a más niños, tenemos a la concejala de los servicios sociales, que si os parece bien vamos a invitarla a que se acerque también, ante los micrófonos de Radio Cartaya. María Isabel Pérez Ramblado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo decía que hoy es un día triste, pero un día alegre, ¿no? Porque es el trasfondo de ese tiempo de acogida, la calidad de vida que se le dan a estos niños. Sí, pues es como dices tú, es un día agridulce. Agrio por un lado porque se van y dulce porque han estado aquí. Y también van al encuentro con su familia, que también lo añoran. Pero la verdad es que ellos sí, lo han pasado aquí muy bien. Hay que verles las caras aquí en este momento. Un poco triste porque se van. Pero sí, es una labor social muy bonita la que se hace con estos niños. Siempre que escuchamos a la presidenta a nivel provincial y a nivel local, cuando está aquí en nuestro ayuntamiento, agradece la grandiosa colaboración que hace el ayuntamiento de Cartaya porque sin esta ayuda sería imposible que ellos estuvieran aquí. Sí, ellos sin esta ayuda sería imposible porque los billetes de avión no serían capaces de mantenerlo para venir estos niños aquí a nuestro pueblo. Y el ayuntamiento, como es lógico, ayuda social, una ayuda en este caso importante y ahí estamos siempre en primera línea para ayudar. La verdad es que esa ayuda social, desde los servicios sociales estáis que no paráis, ¿no? Porque trabajáis en conseguirles entradas a los parques temáticos, que hagan excursiones panorámicas, que visiten y conozcan nuestro entorno. Que estáis trabajando porque eso necesita un trabajo previo también, ¿no? Por supuesto que sí. Y además, como vienen todos los años, intentamos hacerles la vida lo mejor posible en los dos meses que están ellos aquí y, por supuesto, en todo lo que nosotros podamos colaborar, ahí estamos. Bueno, May, muchísimas gracias. Como siempre a ti. Bueno, yo voy a intentar llegar un poquito al cogollo a ver si tengo por aquí alguna niña que quiera hablarme. ¿Tú quieres hablar conmigo un poquito? No habla nada. Nada. Bueno, pero tenemos por aquí otra porque el abanico es muy amplio. Guadalupe, ponte aquí a mi lateral izquierdo. Mira qué niña tan guapa. Hola, guapísima. ¿Cómo te llama? Nara. Nara. ¿Y cuántos años tiene? ¡Ay, qué le da vergüenza! ¡Narguenza! Entonces, ¿por qué no me dicen la edad? Yo creo que tiene 80. No, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un poquito menos. ¿60? Ocho. ¡Ocho años! Y qué pelo tan bonito, qué guapa vas. A ver, vosotros lleváis unos makutos grandes que yo estoy viendo aquí. Esos makutos, Nara, ¿qué es lo que lleva adentro? Cosa. ¿Pero se puede decir lo que lleva? Ropa, comida. Ropa, comida. Y de toda la comida que lleva a ti, ¿qué es lo que más te gusta? Nada. ¿Cómo? Le gusta todo. ¡Ah, que le gusta todo! Es que pensé que me habías dicho, no me gusta nada. Digo, ¡ay, Dios mío! Me llevo yo en Makut a mi casa. ¿Qué has hecho este veranito? Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado? La playa, la piscina, las dos. Todo, todo el mundo. Es que ellos no se preocupan por la comida. ¿Y de comer, qué es lo que más te ha gustado? La comida toda. ¡Ay, ella se lo come todo! ¿Tú dónde has estado? ¿En Cartel o en El Rompido? De Huelva. ¡Ah, bien, Huelva! Y la familia de acogida, ¿cómo son tus padres de acogida? ¿Cómo se llama ella? Vamos a saludarlo. Está aquí. Pero ven para acá, tú mírame a mí. ¿Cómo se llama ella? Tú me dices el nombre. Vanessa y Gonzalo. ¡Uy! Y seguro que sabes tú un poquito de música. ¿Has escuchado mucha música? Sí. Para el año que viene, ¿tú has venido sola o vienes con hermanos? Tres hermanas, pero mi hermano no viene más. Viene y solo me son los hermanos. Bueno, pues te veremos el año que viene, ¿verdad, Nara? Sí. A pasarlo bien. ¿Tienes ganas de irte? No. ¡Ay! Y ella nos dice que... Y entonces, ¿no te puedes quedar? ¿Qué podemos hacer para que te quedes? No sé. Bueno, vamos a estudiarlo y a ver si para el año que viene un poquito más de tiempo para que las vacaciones sean más largas, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahí estaba también nuestra amiga Nara y tengo yo aquí en este lateral izquierdo, como les anunciaba antes, a Guadalupe Camacho, presidenta. ¿Vacaciones en paz han sido tranquilas? Sí, tranquila, todo perfecto, gracias a Dios, pues nada. Hemos hecho unas vacaciones en paz 2018 bien, con todos los niños perfectos y, bueno, los dos meses se pasan muy rápido, sobre todo para ellos. Y nada, solo ya queda hoy la canción de Alejandro Sanz, ¿no? El corazón partido y... Pero bueno, es un día que tiene que llegar y ya está. Hace unos meses yo te veía con lágrimas en los ojos, necesitábamos dos familias de acogidas. ¿Cómo fue ese llamamiento solidario, esa respuesta? ¿Cuántos niños finalmente han venido hasta Cartaya? Pues mira, tenemos la suerte de que Cartaya sigue siendo un pueblo solidario y nos seguimos manteniendo en 13. Para algunos es un número muy feo, pero para mí es muy bonito, porque ya con llegar a esa cifra yo me siento súper satisfecha. Pero bueno, yo espero que la gente que estén viendo esto, pues anime que para el año que viene, en vez de ese 13, que sean 15 o los que se puedan, por lo menos quitarlo de allí, de estas altas temperaturas, que a día de hoy todavía están sufriendo, ¿no? Pero que hay una característica, bueno, pues este año muy especial, que el día 9 de julio se ha cumplido el récord de altas temperaturas en los campamentos con 59,7. Yo creo que ningún niño, sea del color que sea, del país que sea, de la religión que sea, tiene o debe de estar en unas condiciones tan infrahumanas como están estos niños. Guadalupe, prácticamente estos niños ya llevan madrugando un par de horitas. ¿Qué les espera durante el día de hoy hasta llegar nuevamente a ese punto de partida? Bueno, pues tenemos hasta las 7 de la tarde, ahora vamos a ir pueblo por pueblo recogiendo niños y el punto de encuentro es el foro y ya dirección al aeropuerto de Málaga. O sea, yo espero que ustedes de las 12 de la noche ya estén volando, si Dios quiere, hacia sus casas, vamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar con nuestro alcalde y te dejo porque acaba de llegar el autobús. Ya esto es una cadena de eslabón en eslabón, Juan. Bueno, antes nos tocaba esperar y ya casi prácticamente decirles adiós. ¿Cómo ha ido este verano? Y desde el ayuntamiento y usted como máxima autoridad, bueno, ¿qué balance puede hacernos? Bueno, el balance, como siempre, es positivo, ¿no? El balance, evidentemente, es hacer un reconocimiento a la asociación, evidentemente, y que hace un esfuerzo importante para atraer a estos niños saharauis. El ayuntamiento lo que hace es colaborar de la forma que mejor pueda hacerlo, económicamente, para que estos niños vengan y que Cartagena demuestre una vez más que es un pueblo solidario, puesto que al final vienen 13 niños, que las familias, la verdad es que hay que agradecerles esta acogida y que los tengan durante dos meses seguro que esforzándose por darles sus mejores galas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la solidaridad es fundamental, creo que sentirse orgulloso, y yo me siento orgulloso, de las familias cartalleras que acogen a estos niños y esperemos, bueno, pues vemos con cara, yo que los recibía en el foro iberoamericano cuando llegaron, pues venían con una carita de pena y cansancio cuando llegaron. Hoy los vemos otra vez un poco con ese corazón partido, por decirlo de alguna forma, porque por una parte tienen ganas de llegar otra vez a ver a sus familias biológicas, pero también les da pena dejar a las familias y lo que han disfrutado estos dos meses de verano entre nosotros, con lo cual, bueno, es una sensación, un cúmulo de sensaciones un poco extraño, pero bueno, que vemos cara de felicidad, los padres ahora les entrará un poquito la nostalgia, evidentemente los padres de acogida, y bueno, pero saben que todos los años es lo mismo, hay niños que seguramente no podrán volver, otros volverán el año que viene, con lo cual, pues con esa ilusión es con la que se van. La sensación, como nos decía María Isabel, es un poco agridulce, ¿no?, porque bueno, la tristeza de la despedida, pero el buen sabor de boca que estos niños se llevan, bueno, pues ya vemos los cargamentos de alimentos, de ropa, lo bien que se le han pasado, la cantidad de excursiones que han hecho, bueno, el estar aquí es un gasto importante, pero yo creo que el sabor de hoy lo dice todo. Sí, hombre, todo el esfuerzo que se hace por parte de estas familias de acogida, pues compensa, compensa en el sentido de, bueno, ese sentimiento humano de solidaridad que tenemos todos dentro, ¿no?, entonces, bueno, creo que es una labor de todos, todos colaboramos para que esto sea posible, y como tú bien dices, ¿no?, el sabor agridulce, el corazón partido, como yo decía antes, ¿no?, ¿por qué?, porque quieren volver a ver a sus padres biológicos, como es lógico, pero también le da pena dejar a las personas que son sus padres adoptivos, que son con los que han disfrutado a lo largo de estos dos meses, con lo cual, bueno, desearles un buen camino, que vaya todo sin problema, les quedan muchas horas de camino, de viaje por delante, y esperar que el año que viene, pues, bueno, los volvamos a acoger otra vez de la misma forma que este año. Alcalde, nos vamos a acercar al autobús para despedirles de una manera, bueno, pues a lo grande, como grandes han sido esas vacaciones para ellos, porque todos se lo han pasado fabulosamente, han disfrutado, les ha encantado nuestro parque El Aguapar, las piscinas, nuestras playas, nuestra gastronomía, en fin, qué bueno, qué tristeza despedir a estos niños. Bueno, tengo por aquí a una mujer, ¿cuántos años acogiendo? Pues de que empezara a traer niños. ¿Y pesa los años? No, que edad, no me pesa, con mucha ilusión que la tengo, y este año, pues acogido dos, en vez de una, dos. Bueno, ella reside en El Rompido, el restaurante La Ola, ¿tu nombre? Francisca Hurtado. Francisca, ¿cuántos niños o niñas que hemos tenido? Yo he tenido de niño uno, lo demás ha sido todo niña. Y bueno, ¿cómo se lo pasa? Una mujer que tiene al frente su negocio, que tiene que estar pendiente de todo, ¿ellos disfrutan? Ellos sí, ellos disfrutan muchísimo, me la lleva Rocío, la tengo como este año, vamos todos los años, la tengo dos semanas en el Rocío, y he disfrutado muchísimo allí, porque al lado de mi casa tengo la piscina municipal, yo la llevaba todos los días a la piscina. Vamos, que las niñas te ponen pilas alcalinas, Francisca. Pero bastante. Mucha gente dice, me gustaría acoger, pero después me da pena tener que dejarles en ese autobús, no puedo con eso. ¿Cómo podéis vosotros, año tras año? ¿Cómo se lo explicamos? Hombre, te da mucha lástima cuando se va, y te lleva dos o tres días, triste porque la echas de menos, pero sabemos que se tiene que ir, eso es por supuesto, porque yo me las quedaba. ¿El año que viene otra vez nos vemos aquí? Yo creo que sí, sí estoy viva. Esperemos que sí, que tenga mucha vida y gloriosa además, porque estas niñas y niños disfrutan muchísimo contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a preguntar un poquito así en general. Yo voy a preguntar cómo os la vi pasado, y ustedes me decís, ¿vale? ¿Cómo os la vi pasado? ¡Bien! Uy, ¿solamente se la ha pasado bien él? No, no, vamos a repetirlo otra vez. ¿Cómo os la vi pasado? ¡Bien! Un poquito más fuerte, ¿qué cómo os la vi pasado? ¡Bien! Yo creo que eso se nota en todo lo que lleva, en lo que hemos visto en este autobús, y nosotros vamos a seguir, vamos a... Tengo por aquí la niña, ¿quiere hablar un poquito conmigo? Venga, ellos son los protagonistas en este día, ¿tú cómo te llamas? ¡Ayá! ¡Ayá! ¿Cuántos años tienes? ¡Diez! ¡Ayá! ¿Has venido sola con hermanos? ¿Hm? ¿Tienes hermanos aquí o tú solita? Yo sola. ¿Sola la primera vez que llega este año? Esto. Bueno, ¿y cómo te la has pasado? ¡Bien! Las preguntas son siempre muy parecidas, pero claro, ¿lo que más te ha gustado o qué ha sido a ti? Aquí un poquito... A ver, ha sido de excursión, a la Rávida, has estado en el parque acuático, no sé si has ido a la playa o a la piscina, no sé... ¡Claro! Y de todo eso, ¿qué es lo que más te ha gustado? La piscina. La piscina. ¿Y la comida qué tal? ¿Cómo te llevas con la comida? ¿Te gustan las patatas fritas? ¡Uy! No le gusta. Sí, le gusta mucho el choquito frito. ¿Qué le gusta a ella? El choquito frito, le encanta. Pero contesta tú, no yo. Y le da un poquito de corte a lo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la adaptación? Porque ya estos niños llegan y, bueno, llegan en unas condiciones que no son para nada en las que se van. Ella se ha adaptado muy bien, ella sí. Ella ha respondido muy rápido al cambio. Es normal, es una niña de 10 años, sin sus padres, no conoce a la gente, no sabe la familia que le va a tocar. Los primeros días, tres o cuatro días, fue un poquito difícil, pero ya después nos hemos acostumbrado y ya una andaluza más. Bueno, ¿es tu primera experiencia como familia de acogida? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo surgió? Porque teníamos muchas ganas de aprender un poquito más. Y quién mejor enseñarnos que ellos. Ellos te pueden enseñar muchas cosas. Aquí ellos no vienen a aprender, en verdad, vienen a enseñarnos lo que es luchar, lo que es vivir y se aprende mucho. ¿Te veo un poquito triste? Bastante, bastante. Bueno, ¿ya estás apuntada para el año que viene otra vez? Hombre, por supuesto. Es más, el año que viene va a venir con la hermanita chica. Bueno, pues nada, que la despedida no sea demasiado triste y pensemos en lo bueno que se lleva. Por supuesto, se lleva muchas cosas, aprendió muchas cosas, se lleva bueno. Bueno, pues te dejo, venga, aprovecha ese último minutito con ella porque te veo muy emocionada y ya son los últimos que van subiendo a nuestro autobús. Y tenemos aquí también a Manuel Barroso, un año más. Manolo, ¿qué tal? Un año más, un momento triste y muy emotivo. Bueno, la despedida de estos niños que una vez vuelven a, digamoslo así, como una especie de infierno que todavía no se le ha puesto solución en el mundo. Parece que no le interesa a los grandes responsables de que Sahara no tenga una respuesta y los pobres tengan que volver a ese sitio. Bueno, la verdad es que la presidenta está muy contenta con la respuesta de la ciudadanía Cartallera, con nuestro ayuntamiento y, bueno, somos una de las localidades que reciben más niños. Eso quiere decir que la campaña da buenos resultados y que la respuesta hasta el día de hoy siempre ha sido positiva. Pues sí, la verdad que sí, siempre desde el ayuntamiento siempre hemos estado implicados. Yo a nivel particular, tanto como el alcalde y yo, siempre a nivel de partido también colaboramos en la campaña de recogida de alimentos. Yo creo que es una causa más que justificada que luchemos todos, todos porque estos niños por lo menos tengan un verano feliz y desconecten un poco del sitio donde viven, a ver si tenemos suerte y cada año van viniendo un poquito más y pues tengamos la suerte de que puedan repetir cuando sean adultos. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si Guadalupe quiere decir algunas palabras antes de subir al autobús ya como despedida final. Pues nada, pues muchísimas gracias a la familia de acogida, al ayuntamiento que una vez más está ahí siempre repartándonos y nada, es que hoy ya no hay más palabras a brincarme. Bueno, ¿y nuestro alcalde? Pues nada, desearle un buen viaje, una buena despedida y que los niños la cara de ilusión que llevan, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto reconforta y el esfuerzo merece la pena. Bueno, pues que tengáis un buen viaje. Sube y bueno, buen viaje. Vamos a despedir con estas imágenes los primeros metros que avance nuestro autobús y vamos a ir dando por concluida pues esta retransmisión en directo. Vemos, bueno, muchas lágrimas, congoja, sobre todo, bueno, pues porque sí da tristeza tener que despedirle, pero yo creo que compensa mucha más la alegría de que han pasado sus reconocimientos médicos que van todos bien nutridos, de una buena alimentación, que van cargados de otras muchas cosas que van más allá de la comida, ¿no? Han tenido la oportunidad de conocer nuestro entorno, de visitar parques temáticos, de tener una interculturalidad entre diferentes países, diferentes niños, que cuando se han encontrado a lo largo de este verano y lo han hecho en muchas ocasiones, bueno, pues ellos también lo disfrutan a lo grande. Cierra el autobús sus puertas y nuestro corazón sigue latiendo más rápidamente aún en estos últimos segundos ya antes de su partida. Que tengan buen viaje, que realmente, bueno, llegue a su punto de partida en las mismas condiciones que se van y que regresen igual o mejor y que nosotros nos volvamos a encontrar el próximo año aquí, nuevamente despidiéndoles y, bueno, pues agradeciendo a toda la ciudadanía, a toda la población que ha colaborado con ello el que ese granito de arena siempre es importante cuando compramos una papeleta para un sorteo, cuando abrimos nuestras puertas y además nuestro corazón. Así que nada más. Muchas gracias.